qué tal compañeros pues me han estado preguntando que de dónde bajo canciones para hacer las revisiones o para hacer los video blogs de este canal quiero que sepas que ya no es tanto un canal de revisiones audiófiles se llama bien pareció un video blog audiófilos algo así como un big brother pero de audio mira son varias una de las páginas en donde más habitualmente el recurro por música se llama downslut que h insider son puras puras melodías de videojuegos vamos a poner un ejemplo este que dice blast blue sound complete xbox mira lo interesante es que te permite bajar tanto para mp3 como para flak y también te permite escuchar un preview de alguna canción mira por ejemplo vamos a poner esa que dice bullet dance escucha empezó poderoso el pedo y este es nada más es un ejemplo ya tú decides por ejemplo lo que te decía lo puedes bajar tú en mp3 o en flak vamos a poner otra y ahí tienes tú el preview para bajar las rolas mira por ejemplo contra te da todos todos los juegos que existen para el contra eso sí la música es la original con la que vino el juego es decir que si es música en 8 bits está representada en 8 bits mira por ejemplo aquí contra 3 de alien world y luego hay una versión de ese mismo soundtrack pero acá con arreglos vamos a poner la original del super nintendo cual te gusta vamos a ver ya ni me acuerdo lo bonito es que mira mp3 flak el flak aunque aunque sea música sintetizada aunque sea música electrónica se escucha con una precisión que weight es interesante ahora sí que puedes reproducir sonidos que a lo mejor en su momento con la bocinita de la televisión en el super nintendo no lo podrías percibir escucha esa huey escucha esa ¿quién se acuerda? precisamente es de la etapa de la arena que se veía así de arribita que se veía así de arribita ahora vamos a ver esa ah ya me acordé híjole esta también está poderosísima bueno bueno si quieres bajar la canción ya que estuviste aquí haciendo el preview revisando cuál era la que te gustó simplemente te vas aquí a la flechita donde dice flak y aquí te da la opción para que lo bajes ya sea en flak UF un mp3 mood pero mira por ejemplo aquí le pones click guardar enlace ¿cómo? ay mira yo ya tenía ahí una grabada y pues simplemente guardas ahí están 18 megas Nos vamos acá, buscamos Mira, ahí está Le damos otra vez aquí Ups, vamos a detener la música De acá Detenemos y ahora estamos escuchando La canción descargada Y lo mejor de todo es que no hay copyright Fantástico, ya descargada la música Ya es otro pedo, ya cambia la calidad Ahorita lo que estábamos haciendo Es que lo estábamos reproduciendo Mediante el navegador de internet Es Es Como siempre, yo me orgasmeo con Las cosas que bajo para escuchar Y claro Es hasta más es un ejemplo Tal vez no te llame la atención Tal vez no te llame la atención El sonido Pues aburrido De los videojuegos Un sonido Simplemente Son puros tonos Generados por computadora Pero Los videojuegos han avanzado mucho Quiero que nada más escuches Esta pieza Y me digas Si parece de un videojuego Por, digo, por los arreglos Que tiene, mira Que pedo wey Nada que ver con la que pusimos ahorita Del contra La música en los videojuegos Ha evolucionado tanto wey Esto ya está hecho por una orquesta sinfónica Cabro Fantástico 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 Bueno amiguito Pues ya sabes La página se llama Downloads Que K H Insider Punto com Ahí puedes bajar tus rolinguis Ahí las bajo yo Para que hagas tus Primero para que recuerdes viejos tiempos Y segundo para que hagas tus experimentos Tus mezclas Tus Análisis de la música Del DAC del que traigas La ventaja es que como te digo Hay mucha música que se puede bajar en flag Y bueno Ya nada más para finalizar Antes de despedirme Quiero que sepas que estuve escuchando esta música Con estos audífonos marca Advio Tú te preguntarás ¿Se le puede sacar provecho a unos audífonos de este estilo? Déjame decirte que sí Yo sé que no compite En ningún rango audiófilo Pero para un sonido divertido Para un sonido relajado Para un regalo O para una emergencia Que tal si sales de vacaciones Por algún motivo Pierdes tus HD800cc en el viaje Digo ¿Quién va a ir ¿Quién va a ir a la playa con unos HD800? Yo creo que Nada más el Martín ¿Verdad? Y se te pierden Llegas a una A una tienda de departamentalia O de autoservicio Te compras de emergencia Tus Advio Y pues bueno Te puedes sacar de un apuro Muy bien Música Que escucha el marrano Ahí nos vemos Que estén muy bien Música